Soy el chamamé, la tierra sin mal. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucay. No hay destiego para mí, soy el soy de nuestra gente. El arraigo y la pasión, soy el alma de corrientes. El arraigo y el arraigo y el arraigo y el arraigo. La tierra sin mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, batidora, vieja, no más! 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 Soy el soy de nuestra gente, el agraigo y la pasión. Soy el alma de corriente, soy el chamán de... ¡Vamos, farsantes, mías, conmigo! ¡Vamos, batidora, vieja, no más! ¡Vamos, farsantes, mías, conmigo! ¡Vamos, batidora, vieja, no más! ¡Vamos, batidora, vieja, no más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!